Hola, buenas noches, nos alegra muchísimo que estén acá este martes de fines de verano para el primer meetup de la comunidad de LegalHackers Lima, me alegra mucho ver tantas caras conocidas y otros que también, o nombres que veo por primera vez, el día de hoy tenemos un panel en el cual buscamos esclarecer un poco el derecho pero antes vamos a contarles un poquito sobre qué es lo que hacemos desde LegalHackers Lima para aquellos que se conectan por primera vez a uno de nuestros encuentros tendré que hacer el chongo de rigor que es decir que no somos una empresa de servicios informáticos, no hackeamos ni recuperamos cuentas de Hotmail, Gmail, Facebook, Twitter, TikTok, nada de esas cosas por más que más del 99.5% si es que no me equivoco Miki, son mensajes en el que nos piden si podemos recuperar una cuenta de Facebook o alguna cuenta de alguna red social, lo que somos en realidad es una comunidad, es una comunidad abierta de personas profesionales que estamos convencidos que en intersección del derecho con otras hierbas más interesantes como el diseño, la tecnología, las políticas públicas, podemos solucionar problemas muy grandes que aquejan a todas nuestras sociedades LegalHackers apareció en el 2013 pero desde el 2018 algunas personas en Lima nos juntamos y optamos por montar un capítulo peruano desde hace un año, exactamente hace un año todos nuestros eventos vienen siendo virtuales por razones obvias y la verdad en ese último año hemos hecho aproximadamente unos 7 u 8 eventos en los que hemos convocado aproximadamente más de 30 o 40 speakers, para hablar de temas tan diversos como la innovación en el sector legal, también hemos hablado de educación legal, todas esas cosas el año pasado, al comienzo fue quizás algo más vinculado al teletrabajo, a los emprendimientos que han ido surgiendo en la cuarentena pero la idea de la comunidad es justamente poder dar un espacio en el que se puedan hablar de estas cosas que hoy en día quizás son más comunes pero que en su momento cuando esto recién empezaba todavía era algo muchísimo más inusual no es la idea hacer un balance muy extenso, era simplemente contar un poco qué es lo que hemos venido haciendo y sí, sobre todo invitarlos a que sigan participando, a que nos envíen más mensajes que no sean siempre pues si podemos adquirir alguna cuenta sino sugerir alguna charla ahí Miguel seguro debe estar poniendo ya en el chat el link a nuestras redes sociales a Miki lo agarré de sorpresa, pero tenemos una página que es www.legalhackers.pe donde pueden encontrar la información de todas las cosas que vamos haciendo tenemos una página en Facebook que está ahí un poquito cada vez más activa tenemos sobre todo nuestro hub que es Slack, la prueba de fuego para ser parte de la comunidad es encontrar cómo llegar a Slack y por ahí la idea es siempre que vayamos compartiendo entre nosotros links, temas, información sobre eventos que van haciendo cada uno de los que nos alegra muchísimo que esta conversación siga creciendo tanto y justamente con Miras a ayudar también que siga creciendo esta comunidad lo que vamos a hacer ahora es vamos a darnos cinco minutos para mandar al azar a todos los que estamos acá para que puedan en un grupo pequeño conocerse preséntense, aprovechense, ojalá que les toque con alguien que no conozcan no sé cómo vamos a hacer con Willy Freo Murillo que lo veo doble seguro entrarás Willy en dos grupos pero nada, a ver, somos aproximadamente 36 personas así que vamos a hacer unos siete grupos por favor denle aceptar cuando les aparezca un pop-up de ir a un grupo pequeño y en cinco minutos estamos de vuelta para darle paso al primer panel ya todos han sido invitados a las sesiones del grupo pequeño buenos días buenos días Gracias. ¿Hola? ¿Marce? ¿Aven? ¿Están ahí? ¿Hola? Un segundo punto. ¿Muchas gracias? Gracias. 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 Ya, me partí horrible porque pensé que nadie podía hacerlo en las salas en las que estaba, pero creo que solamente en este salón principal. Sí, así es. En las otras como las salas pequeñas, sí, se puede, se podía antes. Y yo estaba en uno de esos. Entonces, todo bien. Ya, ya me había asustado. Casi había un ganador. No, no. Y me parecía raro lo que me había dicho. Hola, Grace. Ah, creo que también está. Este. Bueno, te cuento. Estábamos dando unos minutos para que la gente se conozca en alguna sala pequeña. Pero ya todos estamos por volver y empezar con el panel. Perfecto. Es una buena dinámica, creo. Sí, la idea es justamente que la comunidad se conozca, ¿no? ¿Tú de dónde viene o qué te dedicas? Pues, yo soy ingeniero de sistemas y también estudio derecho. Entonces, como a ambos lados del club. Wow. Genial. Ojalá podamos conversar más adelante. Sí, claro. Excelente. Ya, porque les acabo ahora todos 12 segundos y ya regresarán en mancha. Pero me encantaría que conversemos. Así que por ahí te contacto. Claro, sin problema. Buenísimo. Buenísimo. Hola a todos. Ya deberían estar volviendo. Ahí está. Espero que hayan hecho a mí, Luis. Que hayan conocido, al menos a una persona. Y que ojalá puedan seguir conversando después de este meetup que es justamente la idea de la comunidad. Quería mencionar algo más. Muchos preguntan sobre cuál es el equipo organizador de Legal Hackers. Entonces, actualmente somos Adriana Paredes, Adriana Tapia, Miguel Morachimo y yo. Hasta fines del año pasado tuvimos la suerte de que nos acompañen en el equipo organizador. Dos personas que además fueron fundadores del capítulo peruano. Hola, Carol. Siempre me alegra muchísimo verte por aquí. Que son Oscar Montezuma, que lo vi conectado hace un ratito por aquí. Y Abel Reboredo, que también ha estado por aquí, ¿no? Y dada la partida de Abel y Oscar del equipo organizador, además tenemos la buena noticia de que estamos buscando nuevos organizadores. Así que pronto abriremos una convocatoria abierta y todos y todas están invitadísimos a participar. ¿Y cierto, Pipe, que van a hacer audiciones, tipo yo soy? ¿Yo puedo ser Katia Palma? No lo sé, Vicky. Definitivamente tendremos que ir conversando sobre cuáles serán los criterios para admitir esto. Pero es una posibilidad porque hasta la regla anterior era llamarse Adriana y cierta la equipa. Porque Adriana Paredes y Adriana Tapia fueron justamente las personas que se separaron al equipo organizador. Antes éramos un equipo de solamente cuatro abogados hombres, con lo cual no nos sentíamos para nada orgullosos de eso. Pero hoy en día todavía la verdad no sé cuál será el mecanismo de designación de las nuevas personas. Y hay una guía desde Liga Hackers, porque Liga Hackers, como saben, es un movimiento global. Y hay todo un programa de transición de organizadores, porque las personas destinan parte de su valioso tiempo para altruistamente propiciar e impulsar esta comunidad. Así que todos están invitadísimos en sumarse a esta comunidad. Pronto habrá más novedo. Y sin más, ya le dejo el paso a Miki para que presente a nuestro All Female Panel de lujo que tenemos el día de hoy. Genial, muchas gracias Felipe y buenas noches a todas y todos por acompañarnos en este primer evento de Liga Hacker Lima del año 2021. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más y esperamos que sea el primero de varios eventos en donde continuamos explorando estas intersecciones entre el derecho, la tecnología y otras disciplinas. Y precisamente el panel de hoy a mí me entusiasma mucho. Número uno porque fue mi idea, así que misión cumplida. Pero número dos porque generalmente es una cosa que a mí me ha obsesionado a lo largo de mi corta carrera profesional. Y entonces es muy bacán poder estar hablando de estos temas y es muy bacán además que tengamos un panel solo de mujeres esta noche para hablar de esto. Como abogados y abogadas, estoy seguro que todo el tiempo nos han dicho cosas como que los abogados hablan en difícil o que nadie entiende esto exactamente las normas legales. Esto no solamente porque hay un montón de legalizos, un montón de jerga y etcétera, sino porque incluso algunas algunas normas legales están derechamente mal escritas o derechamente oscurecidas. Y eso es algo que quien sea que iba a hacer un trámite, quien sea que iba a llenar un formulario a veces se encontraba con eso. Pero yo creo que en los últimos 12 meses hemos visto otra realidad de las normas legales porque las normas legales han estado cambiando tanto y han estado cambiando tanto de manera que impactan directamente nuestra vida. ¿A qué hora podemos salir? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer en la calle? ¿Qué tipo de cosas podemos comprar, no comprar, desplazarnos? Y hemos todos sido sometidos a estas conferencias de prensa súper largas de las autoridades declamando reglamentos y explicando cosas que incluso para quienes hemos estudiado derecho eran difíciles de entender. Lo cual creo que le da otra dimensión a este problema de que no solamente los abogados y abogadas hablamos en difícil y no solamente hay una primera brecha de comprensión entre nosotros mismos. O sea, si yo digo usucapión o si yo digo, no sé, indubido, pero reo, es muy probable que algunas personas no entiendan eso, sino que incluso ya más allá del público en general, esto todavía está más perdido en esto. Y ya más allá de los latinajos, etcétera, está sobre todo, yo creo, perdido en entender las normas legales. Si nosotros partimos de esta idea, además que cuando tú se lo explicas a una persona que no ha estudiado derecho, tú le explicas la idea de que aplica una presunción que no admite prueba en contrario, de que todos conocen las normas legales y las entienden, es una idea que parece escalofriante para muchas personas. Entonces, esta noche tenemos con nosotros tres proyectos que están intentando cerrar esta brecha de comprensión de las normas legales, lo que dicen las políticas públicas, creadas casi siempre por abogados y abogadas, cerrando la brecha de comprensión entre estos cuerpos de texto y el público en general. ¿Por qué es necesario que se cierre esa brecha? ¿De qué manera lo están haciendo? Ellas nos lo contarán. Y sin más preámbulos, vamos a tener tres presentaciones pequeñas. Empezamos con Antonella Puntriano. Antonella es abogada y estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y además tiene una maestría en Negocios Internacionales por la Universidad del Rey Juan Carlos de España. Y viene esta noche a presentarnos un proyecto muy nuevo, que acaba de lanzar, que se llama Constitución Simple. Ahora que está tan de moda cambiar la Constitución o decirte, mentí, no tengo Netflix, ahora te voy a explicar por qué la Constitución del 93 no debería ser reemplazada. Muy poca gente realmente entiende lo que dice la Constitución. Así que, Antonella, buenas noches y encantadísimos de escuchar y conocer un poco más de tu proyecto. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la introducción. Bueno, gracias a Liel Hackers por la convocatoria. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, voy a presentar este proyecto que me emociona muchísimo, Constitución Simple. En realidad nace en noviembre del año pasado por toda esta conmoción y turbulencia política que tuvimos. Y bueno, el debate sobre cambiar o no la Constitución se hizo más intenso que nunca en redes. Y me llamaba mucho la atención porque yo seguía mucho Twitter y sentía muy vacío el debate sobre la Constitución. Y dije, no, acá hay un tema. Estoy convencida de que muchos ni siquiera han leído la Constitución y ya están debatiendo sobre si cambiarla o no cambiarla. Y me animé, lancé una encuesta que quiero compartir brevemente con ustedes en pantalla. No sé si logran ver la pantalla sin problemas. Confirmo que sí se ve. Perfecto. Perfecto. No sé por qué no puedo poner en modo lectura, pero bueno, voy a hacerlo así para no perder mucho tiempo. Lancé una encuesta en redes sociales. Me sorprendió, para serles honestas, la acogida. Tuve, bueno, tuvimos, porque ahora ya hablo en plural, porque somos un colectivo, 391 resultados. Y el 35% empecé con esta pregunta, si quieres o no cambiar la Constitución. El 35% respondió que sí quería cambiarla, el 34% que no, 29% no sabía. Y hubo un 3% que respondió, sí quiero cambiarla, pero por partes. Luego la segunda pregunta era, ok, ya te pregunté si la querías cambiar o no, y ahora te pregunto si alguna vez la has leído, el 22% respondió que nunca, el 36% respondió que sí, pero que nunca la entendieron, y el 42% que sí la habían leído y que la habían entendido. Por aquí tal vez, en ese 42% hay un poco de trampa, porque mis amigos en su mayoría son abogados, porque para ser honesta me sorprende que el 42% haya entendido la Constitución. La siguiente pregunta fue, ¿qué secciones te llaman más la atención sobre la Constitución? En su gran mayoría el tema relacionado a derechos sociales y económicos, y luego lo relacionado a derechos políticos y régimen económico. Porque sobre todo el debate que tenemos ahora en la Constitución se basa mucho sobre el régimen económico que se empezó con la Constitución del 93, y el 99% que sí quiere un formato más amigable y sencillo de leer. Fue así como nace este colectivo, ahora somos siete personas, pero se siguen sumando, desde que lo lanzamos oficialmente el fin de semana, se siguen sumando más personas a esta iniciativa. Por ahora solo tenemos un canal en Instagram que se llama Constitución Simple, de manera interdiaria estaremos compartiendo información, pero lo curioso de este proyecto es que no solo estamos simplificando el lenguaje para que todos puedan entender y para que todos puedan sacar sus propias conclusiones sobre si nos conviene o no seguir con la Constitución del 93, sino que también en cada post que lanzamos, lanzamos datos curiosos, por así decirlo. Hoy día en la mañana compartíamos una de las primeras partes de la sección de derechos fundamentales, empezamos con Tengo derecho a la vida, y ahí especificamos, por ejemplo, un tema muy controversial que es el aborto, que no está permitido, salvo que la vida de la madre esté en peligro, y ahí lanzamos un dato, por ejemplo, que el 19% de peruanas se han sometido a un aborto. Y la fuente en este caso fue una encuesta de Promsex, y que incluso la gran mayoría de este 19% son mujeres de escasos recursos. Entonces, sí nos gusta lanzar este tipo de datos, porque no solo queremos llegar a las personas que no han leído la Constitución, sino que también queremos llegar a aquellas personas que sí la han leído, que ahora tienen una opción mucho más amiable y sencilla de leerla, pero que también pueden compensar esto con datos que vamos a compartir. Relacionado a la inquietud que imagino tendrán varios en la charla de hoy, es cómo podemos trabajar para simplificar el lenguaje jurídico. Porque, a ver, mi rol de abogada, sé que la simplificación tampoco es sencilla, muchas veces toma bastante trabajo encontrar las palabras adecuadas para explicar los tecnicismos jurídicos que tenemos, pero yo me atrevería a recomendarles hoy un libro que a mí la verdad me ha ayudado muchísimo, y creo que debe ser una lectura obligatoria para todos. Se llama Las leyes de la simplicidad de Yom Maceda, es un diseñador bastante famoso a nivel mundial, es ingeniero por el MIT, y él, por ejemplo, en este libro comparte ocho leyes de la simplicidad. No recuerdo todas de memoria, pero las principales son reducir, organizar, habla muchísimo del tiempo, él ponía un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia ponía un ejemplo de que las personas preferían muchas veces ir a un McDonald's en vez de ir a un restaurante por todo el tiempo de espera que implica ir a un restaurante, sentarte, pedirle tu comida al mesero y que te la traiga, y que vivimos en unos momentos tan dinámicos que el tiempo es esencial, y él tiene una frase que a mí se me quedó en la cabeza que el tema de reducir la complejidad de la comunicación se basa en que hay que eliminar todo aquello que no aporta, pero con mucho cuidado de prescindir de lo importante. Nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de los gráficos en los textos, él no habla de textos jurídicos, pero es un ejemplo que con toda seguridad se puede aplicar a nuestro campo, y nos daba tips, por ejemplo, de que los gráficos que se utiliza no sirven para embellecer la comunicación, no sirven para embellecer el documento, sino sirve para aportar información y simplificar el tiempo que emplea una persona, por ejemplo, en leer un documento. La verdad que este libro fue también parte importante de la inspiración para lanzar este proyecto, y nada, los invito a que nos sigan en Instagram, que comenten y que lo puedan compartir, porque la idea es llegar cada vez a más peruanos. Y bueno, y aquí, sí, solo por terminar, le agradezco a Marisol y a Andrés, ellos se sumaron desde un primer momento en esta iniciativa, ellos han trabajado en simplificar varios artículos que ya vamos a ir compartiendo a lo largo de estas semanas. Genial, muchísimas gracias, Antonella, por presentarnos tu proyecto y felicidades a las personas involucradas. La segunda presentación viene a cargo de Marisol Cuellar. Marisol Cuellar no es abogada, ella es politóloga, estudió ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y probablemente ustedes la están viendo en muchos sitios. Ella, además de explicar las elecciones actuales, en muchos lugares tiene un espacio en América Noticias, que se llama Dudas Electorales, y es conocida por su proyecto Una Politóloga. Y ella, aunque no explica necesariamente, exclusivamente, normas legales o el derecho, tiene constantemente que lidiar con esto. Así que nos pareció bien interesante su proyecto y su mirada, y está acá para que nos cuente un poco más de qué trata una politóloga, qué es lo que intenta hacer, y cómo se relaciona con el mundo del derecho. Marisol, buenas noches. Me parece... Hola, ¿me escuchan? Bien. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, y me pareció súper importante que mencionas que no soy abogada, porque sí, en verdad, no. Desde que empezó el evento, dije, pero yo no soy abogada. Pero es que igual, supuestamente hay gente que no es abogada acá. Ah, ok, perfecto. Bueno, en realidad no había preparado algo como Anto, que, wow, su presentación, increíble. Pero lo que sí, bueno, dentro de lo que creo que puedo compartir, es que sí, tal cual como tú dices, yo en realidad, por ahora sí, han visto mi cuenta, está, o ha tenido en realidad gran parte, ha estado enfocado a precisamente las elecciones. Y claro, aquí, así como Antonella con la Constitución, había una brecha gigante en toda la parte legal que tiene una elección, evidentemente, y lo complicado que resulta para los ciudadanos en general. Entonces, yo tuve, dentro de mi campo de trabajo, que también mi experiencia es breve, yo terminé la universidad hace muy poco tiempo, y pude trabajar bastante en lo que era campañas, he trabajado con muchos partidos, he trabajado en todo este mood referido a las elecciones. Y de hecho, estaba viendo que he trabajado en todo tipo de elecciones, nacionales, subnacionales, y complementarias también, que nunca pensé trabajar. Entonces, me conocía muy bien todo lo que era la parte legal de un proceso electoral, y que es muy importante porque determina, por ejemplo, qué candidatos están compitiendo. O sea, y todas estas actividades que vimos de candidatos que estaban excluidos del proceso electoral, y luego regresaban, y luego era como, y toda la gente decía, oye, pero no entiendo nada, y cosas como tan sencillas que seguramente todos los abogados lo entienden, que era el tema de la admisión, el tema de la improcedencia, que al final confundía mucho a la gente, y nadie se tomaba la molestia de explicar en forma sencilla qué significaba. Entonces, claro, esa fue como la parte normativa, que creo que es en la que he hecho un poco más de incidencia, y que es la más complicada para las personas de entender. Y que, claro, de verdad, yo he trabajado con muchos abogados, en realidad más abogados que politólogos, y sí, o sea, como decía Miguel, ustedes son los que hacen las leyes, y creo que a veces no nos damos cuenta mucho que están redactadas en un lenguaje muy técnico que confunde. Y el problema es que cuando está referido a las elecciones, es importante porque si un ciudadano no entiende una ley, es como no va a entender bien cómo está funcionando el proceso. Y genera muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió que habían declarado inadmisible a una candidata. Inadmisibilidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser que te olvides de adjuntar una copia de DNI, una tasa de pago, pero claro, ya habían noticias, incluso habían noticias en prensa sacando declararon inadmisible a tal candidata. Y era, ¿pero por qué sacan eso si no significa nada? Significa que lo va a subsanar al día siguiente, presentando lo que se le olvidó presentar y ya, ¿no? Y se va a solucionar. Entonces, bueno, ese fue también un trabajo grande que tuve respecto a aclarar un poco estos conceptos legales que son importantes en la primera parte de la elección, que es, en realidad, cuando defines quiénes son los candidatos. Incluso en esta elección, lo que se ha hecho ha sido priorizar la participación política. Eso ha sido como el principio, porque si no tendríamos hasta el día de hoy, estos problemas legales respecto a quiénes participan y quiénes no. Y la gente es súper confundida, ¿no? Entonces, creo que, así como en otros aspectos de las normas, y yo lo digo como ciudadana y como politóloga, son una brecha grande para las personas que quieren informarse sobre todo. Incluso hasta sobre cómo hacer un partido, cómo formar tu partido, cómo formar un movimiento regional, si te interesa. O sea, son cosas que están demasiado técnicas y sí se necesita trabajar. Espero poder hacerlo yo, pero seguramente van a ir surgiendo más iniciativas que ayuden con esto, porque sí hay una brecha y es como una desconexión muy grande entre las personas que hacen las normas, entre las personas que... los mismos candidatos, entre los abogados de los candidatos y lo que las personas pueden entender del proceso. Entonces, un poco ese es lo que he venido haciendo desde el lado legal. Ahora ya, en realidad, no tanto, pero sí, siempre salen, ¿no? Siempre salen las normas y, claro, yo lo que intento hacer es a veces, cuando es necesario explicar un poco de qué van las normas, sobre todo esto que mencionaba respecto a qué candidatos continuaban o no, porque de verdad, por más que eran conceptos, son creo que cinco conceptos los referidos a qué candidato continúa o no, pero hasta la misma prensa incurría en utilizar títulos amarillistas y confundir a la gente. Entonces, eso es un poco lo que he estado haciendo y creo que lo que decía Antonella de esta receta para hacer un contenido amigable por si a las personas les cuesta un poco hacerlo, porque creo que a los abogados les cuesta más, no sé por qué, y en general, a los politólogos también, les cuesta mucho hacer mucho más amigable su forma de comunicarse y creo que es normal. Entonces, sí considero que es importante si es que están empezando a hacer esto. apoyarse en algún texto, yo no me apoyé en ningún texto, pero en realidad fui aprendiendo, fui haciendo y aprendiendo y veía qué funcionaba y qué cosas no funcionaban y qué cosas ameritaban desagregarlo mucho más y qué cosas se entendían con mucha más sencillez, ¿no? Pero, y bueno, creo que algo también importante es que siempre tenemos que medir lo que hacemos, porque al final, uno cuando publica algo te vas a dar cuenta si ha funcionado o si no ha funcionado. Si tienes muchas preguntas y hay gente diciendo que no entiendo nada es porque algo no lo has explicado bien y tienes que corregirlo. Y si es que ves muchos compartidos es porque algo ha funcionado y eso es un poco lo que tienes que seguir. Entonces, en realidad, es bastante un ensayo y error para el tema de los contenidos porque creo que, así como mencionaba Miguel, esto es algo nuevo hasta ahora relativamente. Entonces, yo en realidad estoy haciendo esto desde el 2018, pero no tenía tanta exposición como ahora, ¿no? Ahora sí hay un poco, mucha más exposición también por las elecciones porque eso hace que la gente tenga la atención, pero que sí creo que se ha generado en bastantes grupos y creo que es importante tenerlo presente para que sea, al final para que creo que el contenido que se trabaja, que es un súper trabajo, por ejemplo, Antonera lo decía de me consta todo el trabajo que han hecho ellos traduciendo la Constitución para que la gente lo pueda ver porque al final eso es lo que queremos y que las personas puedan utilizarlo y que se pueda comprender y se puedan absorber estas brechas de comunicación que existen en general, no solamente con el tema legal. Entonces, creo que eso es en realidad lo único que podría compartir y bueno, desde... Estoy acá viendo un poco el perfil para ver... Ah, bueno, y creo que otra cosa que también es importante es que, y a mí me pasaba, no sé si les pasa a las personas, es que yo precisamente antes de crear contenido y ya que no me dé vergüenza decir que era creadora de contenido porque sí era un poco chocante, claro, antes haber estado en noticieros hablando técnicamente como lo hace normalmente una politóloga que se dedica al análisis político y luego, claro, hacerlo en Instagram y es como cambiar totalmente tu lenguaje, tu ropa, tu forma de comunicarte y esa es una decisión importante que creo que a muchas personas les cuesta pero al final, creo que yo dije, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es comunicar, voy a dejar esto que era el tema de los tecnicismos y voy a cambiar mi forma de comunicarme para poder llegar a más personas. Y en realidad ya como... Creo que... Yo creo que a los abogados les cuesta más porque tienen esta imagen, no sé más, mucho más formal y creo que eso les puede costar un poco más al momento de comunicar que creo que sí es importante dejarlo al momento de crear contenido porque al final no sirve mucho que creemos contenidos sencillos y cuando haces una transmisión en vivo igual te vas a comunicar de forma muy técnica, ¿no? Es como algo que se tiene que aplicar en todo. Y ya, o sea, creo que esas serían como las cosas que puedo compartir y bueno, me parece súper que se estén dando estas iniciativas porque yo siempre renegaba un montón cuando estaba trabajando con los abogados y, por ejemplo, leía un artículo del reglamento de inscripción. Incluso, bueno, yo creo que conozco bastante de derecho electoral porque he trabajado en todo esto, pero desde la redacción de las normas era súper complicado, ¿no? Entonces yo siempre le decía a mi jefe pero ¿por qué lo redactan así? O sea, ¿por qué no pones copia de NI y por qué pones esto de no entiendo, no se entiende nada? Y creo que sí hay un gran trabajo y que no solamente tiene que ser a través de iniciativas privadas, sino que creo que se ha perdido un poco esto de que el lenguaje es para comunicarnos y no tanto para ser complicado todo. Y el problema acá era que al final limitas mucho a los ciudadanos que quieren participar, a los ciudadanos que quieren hacer un partido, a los ciudadanos que quieren ser candidatos porque no entienden bien cómo hacerlo, necesitan que otra persona los ayude, no hay tantos abogados especializados en derecho electoral, conozco muy pocos, muy pocos jóvenes. Entonces creo que estamos iniciando algo muy positivo que es democratizar el conocimiento, que es lo que me gusta de todos los proyectos. Entonces gracias por invitarme y por poder participar y si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre las cosas que a mí me han funcionado, yo feliz de poder ayudarte. Genial Marisol, muchísimas gracias por tu intervención y felicidades por tu proyecto. Tenemos muchas preguntas para ti, pero vamos a darle el paso a Adriana, está con nosotros también Adriana Tapia, que ustedes quizás la conocerán porque ella también es organizadora del capítulo local de Liga Álgica Plima, pero Adriana tiene una segunda vida como abogada, especialista en derecho laboral y además una tercera vida dedicada a la divulgación y a la comunicación legal. Adriana viene hoy a presentarnos un proyecto en el que ya viene trabajando varios meses junto a un grupo de personas que se llama Habla Fácil. Así que por favor, Adriana, estamos escuchándote. Gracias, Miki, gracias por la invitación, por permitirnos compartir un poco del proyecto aquí. Y hola a todos, qué alegría poder contarles sobre Habla Fácil. Así que creo que tienen mucha razón lo que comentaban justo las chicas, ¿no? Cómo realmente la forma en la que comunicamos los abogados suele ser un poco complicada. De hecho, al inicio, cuando uno empieza la carrera, te suena interesante, ¿no? Como que hablas en un idioma diferente, pero mientras va pasando el tiempo te das cuenta que hay cosas importantísimas que tienen que saber los ciudadanos, por ejemplo, que están escritas en este lenguaje raro. Y eso es un poco lo que les quiero hablar. Sí, habla fácil, pero también del problema que nosotros estamos tratando de enfrentar. Así que, sin más, voy a contarles un poco de nosotros. Y quiero empezar con un número, el número 8. En 8 horas completas tu ciclo ideal de sueño. En 8 horas cumples tu jornada laboral. En 8 horas puedes ir y venir de Panamá. En 8 horas te puedes ver la trilogía El Padrino si tú quieres. ¿Sabes qué toma más de 8 horas en el Perú? Hacer un trámite. Un montón, ¿verdad? Es un montón de tiempo. 8 horas en las que podrías haber dormido plácidamente, que hubieras tenido para terminar tus pendientes, que hubieras podido viajar y regresar de Panamá, o en la que te hubieras visto un clásico del cine como El Padrino. Pero no solamente son 8 horas. Son 8 horas más lo que dejas de ganar en un día de trabajo, que has invertido haciendo este trámite, más el pasaje ida y vuelta al local público, más el costo de contratar a un abogado, más la llamada, la línea de atención, la repregunta, buscar, googlear, preguntarle a tu amigo. Entonces, no solamente es ese tiempo que inviertes en hacer un trámite en el Perú, sino todo el costo adicional que esto implica. ¿Pero por qué pasa esto? Sí, burocracia, falta de tecnología probablemente en el Estado, pero nosotros creemos que hay una razón muy importante, y yo diría una de las más importantes, la poca claridad. Básicamente estamos hablando de un problema de comunicación. El Estado ha intentado corregir este problema, y hay una plataforma que quizás algunos ya conocen por aquí, que se llama go.p, en la que está toda la información sistematizada, están los ministerios, muchas instituciones públicas, y entonces han hecho de la información algo más accesible. Pero no es suficiente, porque la información no solamente tiene que ser accesible, la información tiene que ser clara, tiene que ser fácil. Casación, minuta, renta de cuarta, de quinta, muerte civil, inmovilización social obligatoria, palabra que hemos escuchado durante todo este tiempo pandémico. ¿Qué significa todo eso? ¿Para qué? ¿Para que dependamos de un abogado? Si el Estado se comunicara mejor, todos podríamos saber que no te pueden pedir copia de DNI para un trámite, que no te pueden pedir requisitos que no estén publicados, o que en algunas ocasiones, cuando no te responden, significa que tú ganaste. No solo ahorraríamos tiempo y dinero, sino que ganaríamos derechos. Por eso nacemos nosotros, por eso nace Habla Fácil, con el objetivo de conectar al ciudadano con el Estado. Y además les estamos dando una primicia hoy día, que es que les estamos mostrando nuestra nueva identidad, para que nos conozcan, y en los próximos días también puedan saber el contenido que compartimos. Nuestro objetivo es reconstruir la confianza del ciudadano en el Estado, y que este listado sea más cercano, para que esto se convierta en esto. Y con miras a las elecciones, hemos trabajado cierta información que vamos a empezar a compartir con, bueno, con todas las personas que nos sigan, porque creemos, tal como lo decían hace un momento, en las presentaciones anteriores, hay también un problema importante respecto a conocer todo el proceso electoral, lo que necesitas saber, más allá, además de las normas, que implican el derecho al voto, también saber qué tienes que hacer y cómo hacerlo, y no estar en la cola averiguando estas cosas, que uno tiene que a veces averiguar a último momento. Y nuestro contenido electoral ya sale pronto, vamos a tener el Habla Fácil electoral, donde vamos a hablar de lo que necesitas para la votación, el voto responsable, y las sanciones que pueden existir por no votar. Pero algo que es importante, y quiero que podamos quedarnos con eso también, es que nosotros queremos ir más lejos. Estamos contentos de poder acompañar al ciudadano hoy día, en este proceso electoral, en estos días que faltan para el proceso electoral, estamos contentos de poder presentar este contenido, pero como, si alguno nos sigue ya, puede ver que nosotros hemos compartido otro tipo de contenido, porque realmente lo que nosotros queremos es acompañar al ciudadano en su cotidianidad, en el día a día. Lo que queremos es que el ciudadano pueda entender y pueda justamente sentirse más ciudadanos. Y en esa cotidianidad queremos cuidarlos y que se cuiden. Queremos estar para que no les tomen el pelo, para que nos lleven a todos lados. Y sobre todo, bueno, para que puedan conocer la información. Este es nuestro equipo, quiero presentarlos, porque es un equipo de profesionales increíbles que está trabajando en esto con mucho esfuerzo, pero que sobre todo hemos entendido la necesidad de poder construir esta confianza, la necesidad de poder compartir la información de una manera más sencilla, que les permita a todos ejercer los derechos que ya tienen. Y poner al ciudadano al frente y al centro de toda esta información. Así que nada, síganos en Habla Fácil, espero que ahora, acá tienen el, como estamos en Instagram, síganos, próximamente ya van a ver nuestra, esta nueva identidad que les hemos presentado aquí. Y sobre todo, nada, estamos ahora para escuchar las preguntas y conversar un poco más sobre este tema tan interesante que nos han invitado a compartir hoy día. Gracias. Muchas gracias, Adriana, a ti y a tus colaboradores por el entusiasmo y por todo el cariño puesto en este proyecto. No se confundan, aunque se repiten integrantes entre la Liga del Hacker Lima y Habla Fácil P, son dos entidades completamente separadas. Como se verán, Habla Fácil P está mucho mejor llevado que Liga del Hacker Lima. Pero muchísimas gracias y tengo un montón de preguntas porque como yo les decía, a mí se me ocurrió hacer este panel porque genuinamente salgo con lo que lidio todos los días. Todos los días, o con mucha frecuencia en mi trabajo, en Hiperderecho, me dicen, Miguel, estamos haciendo este banner que dice, si la gente hace A, su sanción va a ser B. Y lo primero que yo les digo es no podemos escribir eso porque realmente su sanción no siempre es B. Hay un montón de situaciones, su sanción puede ser C. Y la verdad es que A, realmente hay A1, A2, A3, A4. Y la verdad es que a mí me da un poco de ansiedad si es que ponemos el citado gigante porque no va a faltar la persona que dice, bueno, señorita, en el capítulo 22 de la ley tal, ya lo decía el jurista español que este caso se podía resolver de otra manera. Hay demasiada complejidad metida en enunciar las cosas sencillas. Y una duda casi existencial que yo tengo es en el ejercicio de hacer fácil de entender el derecho y hacer fácil de entender las normas. Se trata, es un ejercicio solamente de la última milla, se trata de agarrar la constitución o agarrar la ley del impuesto a la renta y hacerla más fácil de entender para la gente o es que las reglas son intrínsecamente difíciles y al ser las reglas intrínsecamente difíciles es casi imposible hacerlas fáciles de comunicar porque ya nacieron con esta complejidad. Entonces, primera duda, si es que la complejidad viene desde el inicio y se puede resolver solo en la comunicación o es que deberíamos resolver las normas desde el inicio también, ¿no? No sé, Antonia, ¿tú parecía que te querías decir algo? Sí, a ver, el tema de la complejidad de la norma yo creo que viene desde el momento uno en el que se presenta un proyecto de ley. Probablemente aquí la mayoría ya hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos de ley y lamentablemente el 99% son una lágrima. Así que tienen un correcto análisis costo-beneficio de lo que implicaría esa nueva norma para el país, ¿no? Hace poco, revisando el peruano, un día que me levanté de mal humor dije que esto no puede ser, o sea, cuatro párrafos de antecedentes, que mediante decreto supremo, número tal, 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 tal. O sea, por favor, o sea, todos los que revisamos el peruano todos los días necesitamos un montón de tiempo de manera innecesaria. Y nosotros somos abogados que sabemos que pin, 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 corremos esa parte y ya está. Pero, y los que no son abogados cuando leen esa norma que yo tuve una una experiencia mi familia se dedica al sector de la hotelería a comprender a uno de los sectores más golpeados por la pandemia y un día en su oficina me llama y me dice oye, me dice me han dicho que ha salido una norma para congelar deudas. Le dije, sí, mamá, creo que la he visto hoy en el peruano te la voy a mandar. Se la mandé. No pasaron los cinco minutos me llamó y me dijo ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y le dije ma, la norma o sea, la norma que me has pedido y me dijo es que no la entiendo. Y yo dije, mira, o sea no es algo que solo tenemos en el radar de sí, la gente realmente no entiendo es que la gente no entiende las normas. Y me animé e hice un proceso de rediseño se lo compartí a mi mamá y a sus amigos los hoteleros un poquito como para explicarles cómo podían hacer con este tema de la reprogramación de deudas y dije ¿por qué no desde el Estado hacer un esfuerzo y realmente simplificar la comunicación? Pero no solo es un tema ojo aplicado a leyes hay otro tema paralelo en el que se podría por ejemplo aplicar metodologías de innovación para el diseño de políticas públicas o sea hay ejemplos grandiosos tienes el doble diamante en UK por ejemplo tienes un ejemplo que ahí me encanta en España de una nueva política pública que se llama volvamos volvemos volvemos o volvamos que es para atraer a los españoles que tuvieron que emigrar hace muchos años y y este y desde el momento número uno en el que se diseñó esta política pública se utilizó la metodología del design thinking están ahora están testeando de hecho esta política pública tienen una una página web por ahora los resultados han sido bastante buenos porque lo que ellos hacen es ok tú español quieres volver a casa ¿qué necesitas? ¿qué necesitas para volver? ¿no? necesitas evidentemente facilidades para encontrar un trabajo necesitas nuevamente encontrar una vivienda necesitas nuevamente engancharte con el sistema financiero este necesitas tal vez beneficios tributarios para para volver y y es fantástico como a través de esas nuevas metodologías de innovación también se puede simplificar algo tan esencial como las las políticas públicas y yo me pregunto y no sé si Marisol o Adriana quieren responder esto si sirve para algo la complejidad porque en definitiva yo leo algunas normas y o sea hay un uso eficiente del lenguaje por decirlo menos ¿no? o sea se han usado pocas palabras a veces a veces se han usado las incorrectas pero se han usado pocas palabras para para significar una serie de hechos una serie de supuestos esto entonces me pregunto si 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 sirve para algo la complejidad ustedes en las normas o creen que 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 es innecesaria Adriana bueno yo la verdad creo que es innecesaria porque realmente lo que buscamos como bueno muchas de las normas es que los ciudadanos justamente puedan cumplirlas lamentablemente no pueden en algunas ocasiones porque es muy complicado o cometen errores en la ejecución ¿no? y además también permite que se afecten derechos cuando se encuentran ya con el servidor público porque el servidor público siempre te dice no es que está en una directiva no es que está en esta norma y como el ciudadano dice claro yo no lo he leído porque además es difícil ¿no? probablemente crea en lo que le dice al servidor público entonces yo sí creo que es muy importante que empecemos a simplificar eso y conectando con la pregunta anterior que tú que tú hiciste también creo que tiene que empezar desde ahí ahora me parece que es un poco difícil ahorita decirle al Estado cambia todo y que empecemos desde cero pero creo que iniciativas como las que estamos presentando hoy bueno otras que he visto también ya en redes lo que hacen de alguna manera porque al Estado le genera cuestionamiento que de pronto todo el mundo tenga que explicar lo que alguien se le va a decir y lo digo porque al inicio de la pandemia salieron bueno la cantidad de personas fallecidas camas UCI lo dijo el presidente pero como nadie lo entendía una página de Instagram que empezó a hacer unos resúmenes y luego el MISA lo empezó a hacer también ¿no? porque justamente vio que alguien lo estaba haciendo y la gente claramente no lo estaba entendiendo entonces creo que sí es una buena forma empezar desde estas iniciativas mostrando un poco la necesidad porque si esta información se está presentando para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y todo el tiempo le decimos a la gente tienes que ser un buen ciudadano pero no les damos las herramientas creo que hay una gran falla y además no veo la necesidad por la que tengamos que ser tan complejos para hablar es más creo que podemos simplificar muchas cosas hasta nuestro día a día no lo necesitamos yo creo que también hay una cosa hay un vínculo entre claridad de lenguaje y claridad de pensamiento ¿no? hay al menos a nivel de comunicación interpersonal esto Marisol ¿tú que has tenido la oportunidad? a mí me parece que genuinamente las reglas electorales son complejas o sea y va a ser bien difícil que alguien las haga sencillas o sea hay demasiadas demasiadas situaciones y sustituaciones etcétera ¿no? pero o sea ¿cuáles dirías que son los errores más comunes? las cosas que más te dan rabia en las normas yo me acuerdo que tenía un profesor en los primeros ciclos de derecho que por ejemplo nos decía hay que tener cuidado con la doble negación la doble negación en una en una ley o en una norma es cuando dice por ejemplo no está prohibido tal cosa ¿no? o sea que es una una pésima manera de hablar porque deberías decir lo que está permitido pero es muy común ese tipo de cosas ¿no? ¿te has encontrado con ese tipo de situaciones? sí claro lo que lo que contaba un poco que sí o sea para el proceso de inscripción o sea y es muy chiquito el mundo de los expertos en derecho electoral por eso les decía que en verdad que 10 personas 20 más de esas no hay o sea las que tienen años que son los que siempre litigan que defienden a los alcaldes que no se han vacado o sea esto es toda una isla entonces bueno eso es lo que siempre me decían mis jefes que eran abogados algunos y era que incluso el derecho electoral ni siquiera se parece mucho al creo que el derecho no sé ordinario que se lleva porque por ejemplo ahí el poder judicial no participa ¿no? entonces a veces quiere meterse pero al final es como el jurado nacional de elecciones es el que resuelve pero a ver en el tema de la complejidad ahí yo creo que sí o sea creo que en algunas en algunas cosas no sé si sea necesario pero creo que sí te permite resumir algunas cosas ¿no? por ejemplo algunos conceptos que ya un poco cada persona maneja en su en su grupo de colegas tú no sé yo hablo de algún concepto que me ayude a resumir algo que tendría que explicarlo de forma mucho más complicada creo que ahí funciona ahora en el tema de las normas sí yo creo que se tiene que hacer esfuerzos para que sea más sencilla de entender pero creo que como tú decías está ligada porque al final por ejemplo el caso de los reglamentos eso salen de las leyes ¿no? y creo que es toda una una no sé una cadena de al final que tiene el origen en otra norma que fue redactada de esa manera pero creo que sí se pueden hacer esfuerzos para hacerlo mucho más sencillo y lo que decía lo que mencionaban antes de que el Estado lo hace después a mí me pasó yo tengo muchos amigos que trabajan en el jurado nacional de elecciones en la parte que implementa las campañas entonces claro muchas de las cosas que yo he sacado en verdad cosas ¿no? han funcionado y mis amigos me preguntaban ya pero ¿cómo lo has hecho? porque nosotros hemos sacado tenemos a nuestro equipo tengo a mi creativo tengo al abogado tengo a la comunicadora y no ha funcionado entonces ¿cómo lo has hecho? entonces y ahí era como bueno acá esto cámbialo muy técnico nadie entiende acá tienes que hacer esto hazlo mucho más amigable entonces se están haciendo los esfuerzos y eso me parece súper genial que era lo que decía también se está haciendo desde la parte electoral ahora que se está bueno que no falta nada para las elecciones ¿no? y que no se hacía antes no sé si en las elecciones del 2020 lo han hecho creo que no y mucho menos en las del 2016 entonces yo creo que sí como mencionaba se necesita bueno no se necesita se debió haber hecho desde el Estado pero se está viendo que es necesario que funciona y lo de la complejidad no sé me deja pensando yo creo que sí funciona pero a la vez pienso porque por ejemplo el tema de ciencia que hay una creadora de contenido que seguro todos conocen que es mitocondria que siempre hablo con ella y yo le digo o sea yo te veo explicando cosas que son mucho más difíciles que la política mucho más difíciles que el derecho que es la ciencia el tema de las vacunas que ella lo explica y es como que ya es imposible que no se pueda hacer sencillo las normas y que no se pueda hacer sencillo la política ¿no? si te veo explicando cómo funciona la tecnología una vacuna sencillo y que yo te estoy entendiendo que no tengo nada que ver creo que sí se puede hacer pero no sé creo que hay que separar en dos campos ¿no? hay cosas que complejamente nos ayudan cuando nos comunicamos entre personas que vamos a entender porque nos ahorramos la explicación detrás pero creo que cuando son servicios al ciudadano como mencionaban antes sí tiene que ser mucho más sencillo y el tema de la reacción de las normas yo también no entiendo porque esa estructura que mencionaba Antonella de los antecedentes tres páginas de todas las normas y luego o sea no comprendo mucho cuál es la utilidad creo que se podía rediseñar pero no sé qué tan complejo resulte en realidad para las entidades estatales que no lo hacen no sé cómo funciona pero yo creería que ahí sí tiene que haber una reforma ¿no? se tiene que trabajar o al menos trabajar en paralelo algo que te ayude a comunicarte con los ciudadanos de forma mucho más sencilla para que no sea un total suplicio ir a hacer algún trámite o buscar hacer cualquier cosa mínima que amerite leer una Sí completamente yo creo que quizás hasta estamos pensando demasiado en pequeño imaginándonos que algo como el código tributario o la ley marco de municipalidades que no sé si todavía está vigente o la ley de procedimiento administrativo general por ejemplo ¿no? no me imagino y eso que le acaban de sacar un tubo etcétera no me imagino una versión simple de eso pero sí me imagino como subproductos de eso que atiendan necesidades particulares ¿no? y es que al igual por ejemplo esto pasa mucho a los estudiantes de derecho nos pasa mucho cuando pasamos de ser estudiantes de derecho abogados en ejercicio que nos educamos leyendo sentencias judiciales las sentencias judiciales están escritas de tal manera de satisfacer a todos digamos aspiran a tomar en cuenta todos los puntos de vista que se discutieron en la controversia aspiran a ser revisadas en un futuro y que nadie les encuentra ningún error mientras que luego como abogados en ejercicio nos obligan a producir piezas de escritura que están más orientadas a convencer o más orientadas a adelantar por encima de todo nuestra opinión o nuestro punto de vista ¿no? entonces hay una disociación entre productos comunicacionales que yo creo que que además yo les iba a preguntar ¿no? si es que es un asunto de diversidad de disciplinas o no pero Marisol nos cuenta de cómo incluso en instituciones públicas que están llenas de todas las disciplinas que uno debería tener para resolver esos ejercicios no necesariamente lo logran yo creo que también es un tema de empatía con la persona receptora y la comunicación ¿no? y entender cuáles pueden ser sus sensibilidades cuáles pueden ser las cosas que ellas tienen y yo creo que es una responsabilidad y acá ya estoy haciendo mi homilía pero yo creo que genuinamente si vamos desde la idea de que se presume de que todo el mundo conoce las normas legales y que por ende tú no puedes tú no puedes pararte donde un juez o una juez y decirle yo no entendí lo que decía la norma o sea eso no es una excepción y eso es alucinante para muchas personas ¿no? eso tú no puedes decir que no has pagado impuestos porque no entendiste el código tributario se presume que lo entiendes es tu problema como lo entiendes entonces yo creo que hay una genuina responsabilidad de la comunidad legal completa tanto pública como privada en no continuar agravando esta situación de genuina pobreza legal ¿no? o sea hay una pobreza legal cuando uno no accede a servicios jurídicos pero yo creo que también hay una pobreza legal cuando uno no accede a información jurídica relevante para cada uno de sus casos Adriana ¿tú querías decir algo? Bueno creo que está muy alineado lo que acabas de comentar dicho en los comentarios también para mí creo que bueno para el equipo también es súper importante esto de poder realmente encontrar la manera de hacerlo más sencillo pero es difícil porque lo decían hace un momento también lo decía Marisol también cuando ha visto todo el proceso de apoyando a los chicos de constitución simple porque por ejemplo a mí me ha pasado que alguna vez estuve presentando algo para una empresa y empecé a explicar que el reglamento de la ley decía y alguien levantó la mano y me dijo y yo en ese momento dije estoy explicando pero demasiado así súper fácil y alguien levantó la mano y me dijo el reglamento es una ley y yo dije Dios o sea yo había pensado que eso era algo como todo el mundo lo sabía habías asumido que todos conocían la pirámide de Kelsen tal cual yo dije no pues esto es como todo obviamente todo el mundo lo sabe pero no y de hecho nos ha pasado en los posts que a veces hasta como quiero decir una palabra diferente y solamente me sale la palabra técnica que uso todo el tiempo así es como ya ¿cómo se dice esto? claro ¿cómo se dice esto? de otra manera más directa y más sencilla y ahí te das cuenta que también tienes que alguien lo decía por acá o sea si realmente sabes el tema lo puedes explicar sencillo hasta a veces yo me cuestiono como ¿realmente sé esto? o yo estoy escudando en esta frase que ya está hecha ¿no? o sea qué importante es para los profesionales en cualquier rama también o sea aprender a explicar lo que hacen de una manera más sencilla y si es cierto lo vi en los comentarios y lo comentó Marisol es importante que haya cierta técnica entre los que son especialistas digamos en un tema y que algunas cosas de las que utilizamos estén en eso pero en el lenguaje que utiliza el Estado para comunicarse con la gente para el ciudadano no solamente hay temas técnicos hay temas de redacción complejos que hacen difícil leer el texto entonces no solamente es un un tema y ahí iba yo con decir que no es necesario porque no es necesario esa complejidad de hacerlo tan difícil que nadie lo entiende por ejemplo algo que podrían hacer en mi opinión y que haría más sencillo que la gente quizás puedan entender algunas cosas no sé que en la página del peruano si alguien se mete y te dicen conectan una norma con la otra pero tú no puedes hacer el link para ver qué dice la otra norma o sea y cómo la gente sabe qué estuvo antes qué pasó antes cómo sé la historia de esta norma y si realmente aplico o no claro que ese es todo un proceso para el ciudadano igual que lo quiere hacer pero debería existir la posibilidad o sea si ya están digitalizados y ya las normas están ahí por qué no hacerlo de una manera más sencilla y decirlo de una manera más clara incluso si utilizan un término legal el texto tiene que ser más claro muchas gracias Adri y ahora viajamos virtualmente a la otra Adri que ha estado recogiendo las preguntas de nuestra audiencia y que las ha preparado para ustedes Adri gracias gracias Miki antes de 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 dar más preguntas que he estado recogiendo y la comunidad quisiera también comentar algo de Adri que tengo el gusto de trabajar con ella en Habla Fácil y Adri es súper innovadora en sus ideas entonces y alguna vez este algo tan sencillo como enlazar las normas que a las que hace referencia una norma cuando se publica Adri me decía ¿y por qué no lo hacemos? o sea ¿por qué el estado no lo hace? como que es demasiado innovadora y eso ya como a modo de comentario no solicitado este creo que las cosas grandes se pueden empezar haciendo por hacer cosas pequeñas y bueno con esto me voy a las preguntas la primera de Francisco Villalobos que dejó una pregunta para Marisol que dice ¿cuándo dirías que ayudan los ejemplos y analogías en la labor que hacen más simple la comunicación? ¿cuál lo puedes repetir por favor? sí claro Francisco dice ¿cuándo dirías perdón cuánto dirías que ayudan los ejemplos y analogías en la labor de hacer más simple la comunicación? yo no utilizaba muchas analogías lo que yo hacía era traducir todo el artículo muchas veces por ejemplo el concepto de lo que era una inadmisibilidad ya que era una inadmisibilidad según la norma algo muy complejo y yo lo ponía como ejemplo una inadmisibilidad es tipo te olvidaste de dar tu copia de NI si estás sacando tu título no presentaste la tasa de pago para hacerlo similar a cuando la gente tramita la inscripción como candidato o sea yo no he utilizado muchas analogías generalmente usaba ejemplos o hacía reescribía todo el artículo que era muy complejo porque a veces me era muy difícil pero casi siempre tienen que haber ejemplos yo creo creo que los ejemplos son los que ayudan mucho más a explicar porque a veces incluso a mí también se me escapa mi sesgo y creo que todos han entendido algo y no entonces siempre creo que tiene que haber un ejemplo de apoyo igual depende mucho de qué sea lo que estás haciendo pero supongo que si son normas como por ejemplo lo de el proyecto de Antonella ahí ella como que se ha puesto como meta dar un dato curioso y como decía y también un ejemplo entonces yo creo que eso ayuda un montón muchas veces a entenderlo más como a fortalecer la idea de lo que quieras explicar creo que son básicos los ejemplos buenísimo gracias Marisol hay otra pregunta para ti también de Catherine Jiménez que pregunta bueno primero dice bueno solo que haces solo le gustaría saber cómo haces o cómo sabes que funciona tu comunicación simple con los usuarios si tienes alguna forma de medir el impacto que tienes claro ahí por ejemplo las redes son básicas tenemos que aprender a leer las estadísticas de cada contenido que publicas bueno a ver en mi caso cuando sé que funciona es porque tiene muchos compartidos o la gente me escribe y me me dice algo sobre lo que pasa o a veces comenta también pero creo que esas estadísticas te permiten medir un poco si lo que has publicado ha funcionado además que también tienes un rango de más o menos el engagement que tiene tu cuenta por ejemplo si tienes en teoría es el 10% de los seguidores que tienes que más o menos tendría que interactuar con tu contenido entonces eso es súper alto yo en realidad muy pocas veces logro llegar a ese contenido pero es más o menos una referencia entonces si te permite ver por lo menos que las personas interactúen con lo que estás publicando que te ayuda un montón y creo que eso básicamente las estadísticas chiquitas de cada contenido que se publican son las que te ayudan a saber que ha funcionado más que ha funcionado menos pero claro también depende mucho de la pieza porque hay algunas que no las van a compartir tanto pero igual va a tener llegada entonces depende pero creo que ahí las estadísticas son importantes aprender a revisar las básicas porque todo el tema de social media es gigante y aprender a interpretar estadísticas nada más es un curso de varios meses pero creo que manualmente uno va aprendiendo qué cosas funcionan qué cosas no como les decía cuando tienes muchas preguntas sobre algo que has publicado porque no has entendido también te puedes dar una idea de que por aquí me equivoqué no me entendieron mucho o hay mucho texto ya como que vas armando tu propia receta de publicación que funciona además que también creo que es importante la comunidad que tienes porque no todas las comunidades son iguales y eso también creo que marca un poco la pauta pero resumiendo porque siempre me voy mucho creo que diría que las estadísticas esas son las que te ayudan pero tener en cuenta cuál ha sido el objetivo de tu publicación qué es lo que has querido lograr porque al final de eso también va a depender que la gente comparta o que no comparta pero sí interactúe que lo guarde no sé entonces sí, sí son varias cositas que hay que ver pero creo que sí es importante revisar los estadísticos te ayudan un montón gracias Marisol una pregunta de Ularico Roca entiendo que es para quien para las tres o cualquiera de las tres que quiera responderla pregunta que será acaso el lenguaje complicado que somos acostumbrados a usar perdón los abogados que es una de las razones de la gran informalidad en esta maraña legal o sea creen ustedes que la manera en la que el Estado se comunica con el ciudadano está contribuyendo a la informalidad no sé si Antonella o Adri tienen alguna opinión al respecto hola Adri sí yo por ejemplo pongo el ejemplo de un emprendedor y un emprendedor chiquito ¿no? que tiene que construir una SAC una IRL un emprendedor que no tiene acceso a una asesoría jurídica que va a una notaría y en la notaría a duras penas y le dicen ok tienes que construir una SAC una IRL por ejemplo ¿sabe este emprendedor que le beneficia por ejemplo registrar su marca en Tindecopy sabe tal vez por ejemplo que en su NAT en vez de sacar un RUC podría sacar un RUS tal vez si se dedica al RURO la alimentación permisos de vigesa no sé diferentes diferentes este asuntos que puedas requerir según el negocio que quieras que quieras emprender solo por poner un ejemplo de los emprendedores ¿no? sí celebro el esfuerzo que ha hecho el gobierno un poco ahora con la plataforma GOP igual el UX no me parece del todo fácil la navegación no me parece del todo fácil pero por ejemplo y ahí suelto una idea que podría hacer el Estado ¿no? emprende.gop emprende.gop para que cualquier peruano sepa todo lo que necesita para emprender y que tenga acceso directo a través de esa plataforma por ejemplo a su NARP su NAD Indecopy licencias de funcionamiento de las municipalidades mis requisitos que necesita ¿no? si el Estado hace un esfuerzo en simplificar ya no solo las normas sino los procedimientos yo creo que sería una excelente manera de combatir la informalidad buenísimo gracias Santo Adri no sé si tengas alguna algo que decir algo que dijo Anto que me pareció súper importante que de hecho es algo que también nosotros es algo que nosotros realmente estamos convocados y que también ha sido un desafío justamente el tema de los trámites también ¿no? pero hay un desafío de no solamente transparentar la información o sea bueno clarificar la información hay otra cosa adicional porque nosotros hicimos trabajo de campo antes de empezar a compartir información y algo que nosotros observamos era por ejemplo que la gente no revisaba información antes y no les digo ni siquiera gente que no era que no pues en el nativo digital no sé los millennials no no iban con información revisada ni siquiera en Google no porque sabían que cuando iban a ir a la institución pública la información que habían revisado iba a estar mal entonces preferían hacer la cola y que les digan la información para estar seguros de con qué tenían que regresar después entonces ya no además de que si definitivamente tiene un impacto en cómo las personas interactúan con los trámites esta información es bien importante saber que no solamente el lenguaje sencillo va a cambiar las cosas sino que también haya más predictibilidad y que también le podamos comunicar al ciudadano si realmente como está la norma va a funcionar si realmente lo que va a encontrar esos requisitos que va a encontrar en la página web van a servir luego va a ir y le van a pedir algo adicional entonces sí creo que tiene una relación con la que tiene una relación con cómo el ciudadano se puede formalizar o no hacerlo pero creo que también el tema de informalidad va un poco más allá de la forma sencilla de comunicar o no y sobre todo creo que también hay un esfuerzo importante por tratar de comunicarle al ciudadano no solamente qué dice la norma sino cómo funciona o sea si realmente va a servirle o no buenísimo de acuerdo 100% de acuerdo Adri tengo tres preguntas más este de Ularico Elías y Katerin voy a empezar por la de Katerin porque me parece súper interesante porque de hecho creo que no está destinada para nuestras panelistas sino para Javier diría yo en el rol del juez y quisiera saber también tu perspectiva me da mucha curiosidad lo que pregunta Katerin es este que uy perdón dice y cómo hacemos con los jueces y la interpretación de los términos legales puede el abogado arriesgarse a no señalar términos técnicos y traducirlos en simple cómo lo interpretaría esto el juez no sé si desde tu experiencia también ahí el tipe lo preguntó Javier nos puedas contar si es que esto ha ocurrido o cómo lo cómo lo verías o cómo lo interpretarías primero buenas noches para quienes no me conocen efectivamente bueno soy juez civil la gente en Lima qué es lo que pasa podrán imaginarse que esta es una lucha permanente o sea hay todo un compromiso con la terminología con los ritos con las costumbres el solo pedir ante una exposición que no me presente como doctor es medio criminal o sea qué usted es doctor inclusive alguien me pechó una vez pero usted es doctor no señor me presenta así ah ya bueno ya mire ese ejemplo o pasar con la experiencia del famoso a la apariencia de buen derecho en las medidas cautelares ¿qué pasó? recuerdo mucho que el el en latín ponían fumus con s con doble m bonis sin s bone con e yuris yure con s o sea había como 21 combinaciones posibles o sea escribo un idioma que no conozco escribo un idioma que no sé pronunciar pero se hace ¿quién hacía eso? el acuerdo suprema en casaciones bueno perdón en segunda instancia son mis cautelares ¿no? en casaciones se encontró otras cosas bueno en cuanto y cosas como esas ¿no? en cuanto a la norma y la interpretación ¿qué tanto rigor podría que poner uno en la en la en la argumentación? definitivamente el abogado va a patrocinar un interés privado y obviamente tiene que proteger ese interés privado si no encuentra la asertividad en el magistrado va a tener que ceñirse a la a la regla antigua no no hay de otra si encuentra alguna asertividad puede animarse a más ¿no? en mi caso nos permitimos varias cosas nos permitimos varias licencias o sea no por ahí yo no yo no tengo ese problema el problema lo tengo es a mis costados que no me entienden pero pero bueno es una situación básicamente eso ¿no? entender que el abogado no se representa a sí mismo representa a otra persona y bueno cuidar los intereses de esa persona no es algo no les digo algo que no no podáis no podréis saber ustedes pero es más por ahí creo que sí podría un abogado hacer una digamos un testimonio en su profesión e ir poco a poco modulando esa terminología ¿no? o sea como que cuando se presenta este abogado entre ustedes señor juez va a encontrar algo distinto un poco que un pago generacional por decirlo de alguna manera sí se podría en la medida que lo hiciesen más abogados que se animasen a enfrentarse a ese monstruo antiguo ¿no? de un léxico de las intendencias de la colonia y eso no es broma eso lo dijo Carlos Pérez Carlos Ramos Núñez el juez de tribunal constitucional ¿no? en la medida que más lo hiciesen definitivamente habría un resultado más es un tema que nos sumemos no solo adentro estamos un poco solos hay colegas que empiezan a flexibilizar un poco pero somos todavía un archipiélago ¿no? yo pienso que el abogado general tendría que hacer línea y un poco ir bajando 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 y golpeando y dejar también esas redacciones largas pesadas ¿no? justo estamos justo estamos quien habla está en un esfuerzo esto de diseño de resoluciones judiciales pero es un tema es un tema es un camino que hay que empezar y vamos a ver cuándo termina es apostolado diario cuantos más abogados se suben al tema yo creo que se va a lograr algo en mediano o largo plazo excelente gracias Javier que es cierto Adriana y es para Javier Javier te suelto el dato de un juez en Brasil en Natalia en Brasil que está haciendo un trabajo extraordinario de simplificar las sentencias judiciales se llama Marco Bruno Marco Bruno Miranda y se ha hecho famoso porque en su calidad de juez es juez federal de Brasil y ha lanzado varias sentencias judiciales y explica todo con ícono súper fácil por qué usted ha sido sentenciado cuál es su sentencia y tienen un código QR para que tú puedas ingresar con tu celular y ahí sí ya lees toda la exposición de motivos la exposición de hechos de derechos y ya la sentencia completa pero este resumen que hace dos páginas espectacular buenísimo súper súper buen dato Anto este tengo ahí a Elías con la mano levantada hace un rato Elías no sé si quieres este contarnos tu pregunta por el micro hola sí qué tal buena noche con todos cómo estás qué tal me parece muy interesante lo que dice Javier yo estoy un poco interesado en estos últimos meses en todo este tema de startups y empresas de crecimiento económico bueno unicornios y me parece que el mismo decreto de urgencia que salió ni siquiera se adapta a la forma en la que trabajan de verdad las startups no incluso con este tema del crowdfunding que es una forma en la que en la que eso se puede financiar así como otros proyectos también yo creo que la innovación pues a veces nos gustaría a todos creo verla a la par con la regulación pero pero no haciendo el caso y haciendo mucho tiempo así pero creo que es tarea de todos poder colaborar con eso como sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo este gracias gracias erías y nada un poco construyendo sobre lo que sobre lo que acabas de comentar este sí no y también del lado no solo del lado del estado sino también del lado del ciudadano del emprendedor como decías este poder estar enterados de que existe la posibilidad de que nosotros mandemos comentarios a un proyecto de ley este